Francisco Javier Padrón Márquez, mi taller está asustado aquí en la calle Padre Lazo, en La Victoria. Esto pertenece al estado de Aragua. No tengo mucho tiempo pintando, porque yo empecé pintando ya de cierta edad. Yo digo directamente con pincel y eso, así yo soy rápido, porque si te pones nada y va mucho, no sale este tipo de pintura. A mí me gustan mucho los rojos, los amarillos, los verdes, que es el complementario de esos rojos. Y así voy, y cuando falta algún otro color, bueno, eso lo agrego, se lo piden al mismo lienzo. A mí me gusta pintar así de todo, porque tenga que ser llamativo, cosas folclóricas. Pues la pintura a mí es un expresionismo figurativo. El arte es una satisfacción, como una proyección para que los demás se den cuenta de lo que uno está haciendo. Y si quieren seguir esa línea, bueno, y uno ayudarlo también, el que quiera pintar. Bueno, el rol social de la tita es pintar y darlo a conocer a la sociedad y eso es lo que uno está haciendo.